Para este pequeño mariachi, cantar es un don de Dios. Just tell me action. Action. Mi nombre es Gabriel Rondán, tengo 10 años y vengo de Norco, California. Me gusta cantar porque me hace orgulloso. También quiero hacer feliz a la gente y eso me hace feliz también. La voz, kids. Mi cantante favorito es Pedro Fernández. ¡Le mando saludos, Pedro! ¡Ahí te voy! ¡Ay, pero qué niño tan guapo, Dios mío! Gracias, Pati. Vestido de charro. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, te ves bonita, Pati. ¡Qué coqueto! ¡Qué coqueto! ¡Qué orgullosos, papás! Sí, es algo que no tiene palabras. Es un orgullo tener a mi niño aquí. Rápidamente aquí. ¿Quién te está cuidando? Mira, yo veo ahí. La Virgen de Guadalupe. Nuestra virgencita tan hermosa. El chiquito. Me dijo, papi, un día quiero ir a la basílica a cantarle a la virgencita. Pues yo sé que te va a estar cuidando. Ahí la traes junto a tu corazón. Y además de cantar, ¿qué otra cosa te gusta hacer? También me gusta estar con mis animales, a jugar. ¿Qué animales tienes? Mis animales son seis caballos, seis gallinas, dos paisanes, cuatro perros, como cinco palomas y un codorniz. ¿Desde qué edad montas a caballo, mi amor? Desde que era como un bebé. Desde los dos años, desde que empezó a caminar. Tenía un poni y que una vez cuando fui a una iglesia a cantar, se ponía de manos y todavía estaba cantando. ¿Y el poni se paró de manos y tú seguiste cantando como los charros? ¿Y no te caíste? No. ¿Te agarraste fuerte de la silla? Sí. ¿Y a seguir cantando? Sí. Yo te voy a decir una cosa, eh. A ver, si tú pudiste domar ese caballo parado de manos con el micrófono y seguiste cantando. No, hombre. La tarima aquí, el escenario de La Voz Kids, va a ser nada para ti, ¿verdad? Pues así sal, con esa actitud. Yo quiero demostrarle a La Voz Kids que tengo lo necesario para ganar.